Mi mañanita ayúdame Que ya no puedo soportar Todas las noches sin dormir Que llega el día y ya no puedo más Y es que mi corazón lo sabe Que ya no me quieres más Pero el ingenuo se rehúsa A aceptar que sea verdad Ay, corazoncito mío Dolzura mía Belleza mía Entiendo que esto duela tanto Que no parezca estar pasando Ay, pero esa es la verdad Aunque duela aceptar Ay, pero esa es la verdad Y es que no nos quiere más Música Música Ay, corazóncito mío Dulzura mía Dulzura mía Dulzura mía Ay, pero esa es la verdad Ay, pero esa es la verdad Aunque duela aceptar Ay, pero esa es la verdad Y es que no nos quieren más Música 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 Música